Buenos días, en primer lugar quiero agradecer a la comisión por todo lo que me han brindado. La verdad que este año ha sido una experiencia muy linda que he vivido y bueno, en la fiesta espero que nos acompañen tantos invitados, el pueblo de Cañá Seca, San Rafael. Y la verdad que, bueno, muy agradecida por todos los medios también. Y mucha actividad no he hecho, pero bueno, lo que he hecho lo he disfrutado mucho, así que muy contenta. Yo trataré del lugar que me corresponde, ayudarlo en todo lo que más se pueda y esperar que todo salga lo mejor posible. Allá van a tener mi apoyo y bueno, todo lo que más le pudiéramos brindar le vamos a brindar. Porque es una fiesta muy importante creo para Cañá Seca y para todo San Rafael. Guillermo González, represento a Antú Producciones. Tenemos el gran honor de que la comisión organizadora de esta fiesta nos haya nombrado como colaboradores, porque queremos trabajar en conjunto no solamente para este año, sino para los años que vienen. Elegimos una fecha, que siempre se hace a fin de febrero, que va a ser en enero, donde San Rafael tiene la mayor capacidad turística ocupada. Y creemos que, yo comentándole a los chicos, tenemos que lograr a través del tiempo que este sea el Jesús María del Oeste Argentino. Porque tenemos mucho potencial y creo que poniéndole muchas ganas con el apoyo del municipio, con el apoyo de la provincia, que lo vamos a lograr, empezar a trascender porque, como ustedes saben, es la única fiesta nacional que tiene San Rafael. No puede ser que la ganadería sea muy grande, la del chivo sea muy grande y la del caballón San Rafael no tenga esa importancia. Esa es la idea con la comisión directiva, de comenzar a gestar la verdadera fiesta nacional para todos los sanrafaelinos.